sigamos con amnesia machine for pigs parte 3 no me acuerdo que había pasado algo de un limón en nota de grifo bueno teóricamente era grifo vino por todos lados alcohólico color cuello y soga dos tazas de harina una taza de agua una pizca de sal un puñado de pasas y especies y especias una hoja de laurel una hierba y una llave maestra en la guardería todo bien mezclado y en cualquier momento va a parecer algo No sé, pero lo que voy a revisar todo No, pero la llama dejó ahora No importa mi llama la llama Oh, que tipo loco Como si se habla bien mismo Oh ¿Qué tiene? ¿Eso es lo que opino de él? ¿Eso también es de amnesia? ¿Escuchaste eso? Eh, está haciendo su ópera Como el primero de mayo Pero, ¿y si pudieran levantarse y caminar como hombres? ¿Y si las bestias se equiparan así? ¿Cantarían? ¿Encontrarían a su propio Dios? Yo he visto estas cosas y te lo digo ahora No, no lo harán Pero aceptarán de buen gusto la fidelidad a un Dios Y lo adorarán como tal En este sentido no difieren de las masas Son muy parecidos a nosotros Una vez trasladado este umbral irrevocable Comprendo que estamos demasiado encadenados Y necesitamos ser liberados Eh, para liberar al hombre Cortamos al hombre Para poder cruzar la gran línea evolutiva Primero habrá que trazarla en el suelo Ok, uno Quieren personificar a los animales Aunque sí que me gustan los baños Me gustan mal Medio complicado esconderse en un baño Aunque veo que toda la habitación está media No sé, es como el puerto de madera No, el 11 de octubre Integramos los últimos conocimientos de la química Utilizando niveles bajos de Laudano Derivativo Para dominar el producto Incluso antes del comienzo del proceso Esto significa que Cuando los arrastramos desde el redil De confinamiento hasta la línea Es menos probable que se dejen llevar Por el pánico Y dañen los componentes de la máquina Los productos e incluso a sí mismos Esta sección de la cinta está cubierta de goma Y se mantiene bien iluminada Para mantener altos los ánimos Pues hemos descubierto Que la adecuada ubicación De gramófonos y de sencillos tubos De amplificación alrededor de la línea Nos ayuda a amansar el producto A través de la música ¿Qué? Pero para este fin Vemos que The Bussy Es especialmente eficaz Debe ser lo que escuchamos cantar Sí ¿Están metiendo humans acá? No, me parece que son ¿Los cerdos? Sí, transformados en humanos También es una... Paso a la evolución de los cerdos Tan extraño Hay chanchos ahí Oh, son como los cerdos de la amnesia Son igualitos a los cerdos de la amnesia Son igualitos a los cerdos de la amnesia Idénticos, pero en los mismos Se pueden mover Son iguales ¿Y volarán como los otros? No tenían gravedad Alguien a ese me cayó uno Estos son... Están pegados ahí Están pesadísimos Están pesados Porque antes volaban Uno tiraba a los cerdos Y eran... No tenían gravedad Ok Creo que lo arreglaron Haciéndolo así Digamos, no Es muy pesado Para que lo tire Algo se grabó Sí, algo escribe Yo no se escucha Depende de la situación Tragado No hay monos en la costa Al parecer El procesador químico Solo una parte De un complejo Mucho mayor Así que no hay un camino fácil Seguire mi impulso La llamada de mis hijos Allá donde me lleve Mientras avanzo Por este extraño imperio Despacho de la fábrica Todos los indicios De una gran plantilla Pero ninguna señal de vida Es como si alguien Hubiera hecho El esfuerzo De crear la ilusión De un complejo industrial Pero si examinamos De cerca esta fachada Vemos que todo es falso Debo dejar a un lado Mis preocupaciones Calmar la inquietud De mis entrañas Y seguir por mi camino Gasolinera Parece una especie De gasolinera He visto demostraciones De automóviles En el taller Del señor Jarham Y del señor Simon Pero aquí huele raro Esto no es petróleo De eso estoy seguro Algo me dice Que esta máquina Es importante ¿Cómo es gasolina? Truck fuel Station Yo creo que debería Con interés o algo Ah, eso significa Está cerrado No me encanta Como se Ah, claro Debería empujarlo Porque la caja está trabajando Me encanta Como se llaman las cosas En amnesia Sí Más cerrado No me gusta Trabadiza Dale Ah, es doble puerta Ah, es doble puerta Ah, es un pasillo Acaso Ey, pero las cajas Se mueven Como si no pesaran nada Es que el guaso Es strong enough Super strong El guaso A ver si puede pasar A ver si tengo que abrirlo Más todavía ¿Qué es el símbolo de la empresa? Es no Ahí la caja Ahí Ah, ¿qué símbolo de la empresa? Un águila Claro Porque ahora los cerdos Y las águilas Que cojo ¿Puedo ir a un águila? Puede que sea Todo el alcohol Que se está bebiendo En Guasic Ah, de ahí Y hacia arriba Y hacia acá No se permite el acceso De extraños A este lugar Para cualquier consulta Que quise a la Caseta La caseta Me la La caseta Ok Esta cuerda está pesada No se ve un nada Oh, The Moon Amnesia Amnesia en el exterior Lo dice Si, no es algo que vimos En el primer amnesia Toda la ciudad Esa Otra cosa Notada De Guasiclo Ordenes sagradas Esta iglesia Está conectada A la planta Que extraño Sin embargo Las puertas cerradas Alrededor de la gasolinera Sugieren otra ruta Hacia la zona principal De las instalaciones El camión Me bloquea el camino Es como si El saboteador Supiera que iba a considerar Esta entrada alternativa Saboteador Es un cerdo Venga papá Vamos a descargar Este Puedo ver más fotos En el top ¿Dónde estás? ¿Quieres que escane? Esta mal No considero Puro Rive esto Programa de entregas ¿Cómo vamos a cumplir Con estos malditos Programas de entregas Si el Equipamiento básico Que se nos ha entregado Ni siquiera cumple La función Para lo que ha sido Diseñado Estos malditos Camiones modernos Solo recorren Una fracción De la distancia Que recorría Mi viejo Cuatro Cuatro latas Antes de quedarse Sin gasolina El capataz Dice que no importa Pues hay muchas Bombas para Repostar Al otro lado De los Muros De la fábrica Pero al final Acabas arrastrando El depósito Desde el camión Hasta la bomba Más cercana Para repostar Y la del almacén Vuelve a estar vacía No puedo pasar El día Girando La manivela Del Del Sigueña Del Sigueña Para luego Descubrir Que el depósito Está vacío Bueno A paseo A paseo A paseo Por hoy Ya va bien Me voy a la cama Tampoco es que Haya alguien Esperando Entrar Al maldito Cementerio Harry Si recibes Si recibes Esto Nos vemos En el Dumb Zone Templar Para tomar Una copia Bueno Este es el depósito O sea Nos faltan cosas Teoricamente Está en la parte De donde está Me voy a decir Sin combustible Claro Para eso es el combustible Que necesitas agarrar De él Pero no sé Donde tiene El taque De combustible Es eso No No es eso Si Tiene incluso La boquilla Esa para levantar No Dejaría sacar Si menos De todos modos Tenemos que encontrar Algo para Llegar la nafta No Sabes No No te acuerdas Lo que dijo Dice Tenemos que sacar El depósito Del camión Para llevarlo A repostar Si Lo leí Pero No entendí eso Y claro Esa acá En el tanque De combustible Claro Yo decía Bueno ¿Será que Hay que traer combustible En la máquina Pues es muy grande Para llevar eso Anda al bar Ese que dijo El Damsung Thompson Ya voy Voy a comprobar Si tiene combustible Primero Estoy detascado Aunque eso Es combustible Si Cuidado Bombas de combustible Substancias volátiles De uso Materiales Altamente corrosivos Es necesario Llegar protección Ok Eso no me Expira No me jodido Busca ahí El bar De Thompson Damsung Thompson Todo el ruido ¿Qué hace? ¿Cómo? Fue la puerta Creo que fui yo Eso Wow ¿Había ojos Ahí? No Eran luces Un cerdo En una caja Se están moviendo Es como eso Al medio Un cementerio ¿Qué es que Tiene que ser el bar? No ¿Se puede entrar al cementerio? Acá la cosa Con el camión Trucho Este Oh Le decía Nuevo Esto Eso no estaba Ahí Te digo Que no Podría ser una colección De eso No son muy lindos Para hacer Claro Para eso es Para eso hay que correr Del camión Eh Buggeado Se ha creyado el juego Ay 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 Lo han pensado bien ¿Qué te crees? ¿Y después De todo modo ¿Cómo sal? ¿Cómo volves? Veré No me gustan mucho Tus ideas Así Medio Bug Igual Si eso es El depósito Me molesta Este amnesio No tiene inventario No podés ver Tu cordura Tu vida Tu nada También lo venía a trabar Como en el Outlast ¿Qué pasa hoy? ¿Qué? ¿Qué es el puertillo? ¿O ventana? Mirá que ven No La ventana Sí Pero creo que podías ir antes Oh Y las notas Oh Caen más largas 28 de septiembre Dicen Imagina que un día Imagina que un día una máquina Empezara a pensar Como un hombre Como si eso fuera algo deseable Uno podría llegar a presumir De crear un hombre Que se desarrolla como los cerdos Hombre y mujer a cuatro patas En celo Eyaculando por las calles Esas asquerosas y pequeñas misivas Callejones y canales que fluyen libremente como los vestidos descuidados de su unión No, vertidos descuidados de su unión No, vertidos de su unión No, vertidos de su unión El aire Espeso por sus gemidos de lujuria Cuerpos de desbordándose con sus propios Esfluos ¿Qué es esto? Hemos creado un mundo donde el hombre está tan terriblemente envilecido Que esparce sus semillas sobre los transeúntes Y a pesar de todo Esta es la condición que busca Babash ¿Qué? Babash No Esta no es la máquina que deseamos Una entidad así no sería menos que una deidad Nos arrodillaríamos ante ella a adorarla No vamos a tallar dioses para reñir y fornicar ¿Reñir? ¿What? Deberán existir para limpiar el mundo y liberarnos Rechazo a... Rechazo Rechazo a Babash Igual que rechazo a estos hombres de gobierno Dejemos que los cerdos copulen en las alcantarillas mientras puedan Los sacaremos de ahí y pronto les ayudaremos a su ascensión ¿Pero qué les pasa a estos guasos? Están muy mal Ok, hasta acá llegué Ok, vine acá para leer esa nota interminable ¿Están haciendo una máquina como para... Yo la verdad que no entiendo... Para mí hay un tipo que cree que los cerdos son superior a los humanos Podrían ser como pero... Claro, y vos cuando ves esto decís WTF Es lo mismo de antes Sí, vamos a combustible... Es que estamos en un lugar... Cruzada la puerta y ya está... No, pero el cartel estaba por allá Sí Arriba no había nada Ok, de algún lado tengo que haber venido ¿De acá? Sí, que vino Espera que la gente me salga El baño... El baño... Tengo que hacer chancho en el escritorio... Ah, no, no me va a hacer Oh, oh, oh... Niche, ¿qué te pasa? Ah, 22 de agosto En América hablan de construir ciudades que llegan hasta el cielo A mí me parece una locura Pero quizás sea simplemente porque se trate de una nación sin historia Caminamos sobre nuestra historia Están compactadas sobre el telar que se encuentra bajo nuestros pies Los ingenieros que contratamos hablaban de ello Hablaban de cómo al construir los trenes subterráneos Muchas veces encontraban túneles más viejos que cruzaban la capital ¿Qué palacios yacen enterrados bajo nosotros? Estamos excavando, cavando más y más Y adueñándonos de lo que encontramos Mi arquitecto afirma que en el centro del planeta En esta hay una gran bola de hierro El huevo del mundo Los niños habían dicho huevo de piedra Dientes y lentes ¿Te acuerdas lo que decías? Que le cortaron los dientes Le sacaron los dientes a la mujer Un susto a eso Pero igual no logré nada Acá está abierto algo Porque volvemos a un espacio Y de ahí paseó la otra guitarra Algo se nos está pasando Por alto Bueno puede ser como lo de los rifles O sea si vos no ves bien No sé Stop breaking everything Pero las cosas están como muy pegadas en su lugar Creo que preferiría el otro amnesi Este es mucho relegar y todavía no pasa nada Muchas notas y poco Ban, ban, ban Además no tiene inventario Mejor no puedo ver mi cordura ¿No te habías visto tanta sangre? Sí, siempre hubo sangre ¿Tanta, sí? Sí Sí No Después viene un bicho Mucha nota Pero hace mucha música Reading to reading to reading Muchas veces no entiendo a qué se refiere No, es que habla locura Los chicos dijeron algo de trepar a algún lugar ¿Ahí? No, es un barril No, no se mueven estos barriles Como es joven Ah, por el camión Mira arriba ¿Ves que está eso? Sí, pero no llego No, no, pero podés subirlo más alto ahí No, este crees que es un chunor Sí No puedo hacer esta ahí Sí, Daniel era como muy cool cuando había que salir Si se agarra era el guaso Pero está con la lampadita esa No, el de vos la se agarra No, el de vos la se agarra cuando le faltan dedos incluso Por igual Si no le dan el premio Por Desde dado ¿Se puede subir arriba de la costa dorada? Uy No, no creo que sea transhack Ok, de pie No, me golpeo la cabeza con el techo ¿Y eso puede arrastrar nada para que te puedas parar encima? No Una silla Podría apilar sillas Oh, mi Dios Claro, si no te amneses Siempre No Como no puedo agarrar los barriles Mira, tiene una tapa incluso adentro No, pero no se puede agarrar Ah, viene así el pack Sí Falta, me toca una pared imaginaria ahí Hablando de Ah, no 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 Probablemente para que no hicieras eso No No You can Joder Tú ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué pasa? No, otra vez sí ya Te van a joder Tú me traes la silla que dejó por ahí El banquito Mira, alguien lo acomodito Podría pararme sobre una pila de cerdo No me jodas Me encanta como avanzamos Por favor Como retrabil As always No Pero como esa cosita El camión gigante Un banquito de pie, ¿no? No, y te pueden barrirle Al camión con él Cadena Tal vez no sea por ahí Eh, eh Otra vez No, hay que mover el camión No 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 Salí Me está invadiendo Busca Cómo sacar el costo de combustible Pero ¿Qué te crees que te voy a haciendo hasta ahora? Antes de ir a buscar el Fortunazo Yo No 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 Qué seca Qué vaguito, troll No 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 Pero bien Pero bien Quedate bien No hay la solución Así que Ni la sube Esa puta Y abajo Abajo estaba todo Ni abajo me puedo meter Para que veas Son eso Vos si le tiras desde el banquito Saldría disparado Seguro Seguro Son las de acciones No me gusta la cabeza del cerro Cosa esta Por Dios Cuánto tiempo Paré un montón de ese tiempo En esa pelotida Y aún no salimos Así que Algo en la reja No sé Para este Acá Un hueco en la reja Pero me viene de día Sí Probablemente sea algo de ese Una de esas Acá adentro Me quedó algo Se volvieron a prender Las luces Adelante Las rojas ¿Ves? Antes se habían apagado No me jodas No pudieron sacar El del otro lado Yo con esto No veo nada Este hay que agarrarle Con asta ¿Cierto? Sí Bueno con asta Esa cosa negra Que está ahí Verde No es verde Va yo lo vi verde A ver Tienes como verde Sí El color del petróleo Oh qué velocidad La palanca No veo Cómo se va así Ya nadie lo hizo Ah pero Para moverlo Un metro Cuánto Dale 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 Currí 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 Ah si enojaron Si enojaron No hay que anota Para colmo Cómo no tiene tiempo Para anotar Mirá entró justo Era para eso Dale 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 Oh no puedo creer que Me va a pillar Tanto le cargué Todo el tanque lleno Para que se moviera Un centímetro Para atrás Para atrás Paragón De esta parte papá Ven a ver ¿Puedo llevarlo a casa? 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 Sí 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 Mi querida De supuesto Podemos llevarlo a casa Está certificado Está certificado este Está riendo encima de mí No veo nada por la luz ¿Y estás acosando? No yo así No alejate Mirá mirá La entrada está bloqueada Mi hermano es un ácido Eso es una pesada Whatever Whatever tu What the hell it is Uy, re drogada A ver, pero metiste Abajo en la church Ahí está Que podemos dejar Ganado y Biblias Antes le damos la nota Sin plan, con ojos zafiros Mi amor viene a mí Y apenas lo miro Saltamos, bailamos Pezuñas al viento Y entro en sus muslos Tocando con tiento Aumente algo más fuerte Que la marihuana acá Ahí está el humo, mirá Forever I crash Oh, a esto sí se parece a la amnesia J, acá le damos esto Y ganó todas las tres cosas rápidas Un bote extraño Creo que esta lata encaja en agua combustible Que he visto antes De luego Desprende del mismo hedor fétido Y malsano No voy a pensar en lo que he visto antes En la jaula No voy a mirar en esa oscura sala de máquinas Tengo una misión más urgente Y quizás la oportunidad de Acceder a San Dungstant Huida rápida Señor de todo lo bueno y sagrado Debo escapar Coger este bote Y su contenido Putrefacto Y huir en este lugar Antes de que regrese ese monstruo Ese es mi hombre Me dirigiré a la iglesia Seguro que ese abominable No puede penetrar En el terreno sagrado Ah, no ¿Crees que te muestre? Tuvo tiempo Tuvo tiempo De escribir todo eso Dentro de San Dungstant Recuerdo que nos sentamos aquí Nos sentamos vestidos de negro Y llorando Rezamos Y criamos la cabeza ¿Cómo odiaba entonces a Dios? ¿Cómo lo rechacé? Si este es nuestro señor Este cerdo que me roba la vida Le negaré mi brazo Crearé un nuevo Dios Para todos nosotros Qué demencia Qué inconsciente Si esta locura blasfema Hubiera permanecido en mí Estaría condenado Pero incluso aquí Siento como la máquina Retumba bajo las banderas Y sé que mi camino Me está esperando Están todos re mal Enseguida Ok ¿Hasta acá está bien? Hasta acá está bien Muchas notas Muchas Demasiado A ver si algún día Empezamos con la acción Por lo menos ya vimos Creo que el bicho ese muerto Era Esa cosa gorda Que también Es horrible Nos vemos en la próxima parte Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!